Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno. Madrid Norte en esta edición de viernes 12 de noviembre. ¿Qué tal van las cosas? Bueno, estamos ya viernes y hoy con un día especial, un programa también especial, porque tenemos a la mitad del equipo en el asador de Colmenar Viejo, donde se está celebrando esta mañana un networking organizado por la asociación empresarial ASE YACOBI en su 44 aniversario. Además, atención, porque este networking ha terminado ya, pero en unos minutos se retoma la celebración con una entrega de premios, la que tiene tradicionalmente ASE YACOBI para las personas más destacadas del año. Hoy este tema va a ser protagonista de nuestro programa en diferentes momentos. Vamos a conectar con el asador de Colmenar para entrevistar al vicepresidente de ASE YACOBI, ver cómo ha ido ese networking esta mañana. Y también, por otro lado, vamos a emitir unas entrevistas que hemos hecho esta mañana a los responsables de dos entidades bancarias, Banco Sabadell y CaixaBank, para conocer cuáles son los servicios que han estado explicando a los participantes en ese networking sobre esas cosas que les hacen diferente para facilitar la vida a empresarios y comerciantes. Por otro lado, como cada viernes, nuestro programa va a estar dedicado a loci y la cultura. Vamos a conversar, por ejemplo, con el director teatral Albert Boadella, que presenta la ópera Diva este sábado en el Teatro Adolfo Masilla de San Sebastián de los Reyes. Cuenta la etapa final de decadencia de una de las mejores cantantes de ópera de la historia, María Calas. Por otro lado, con el Ayuntamiento de Tres Cantos vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana y también las propuestas que nos hacen para disfrutar de un fin de semana que en este municipio está marcado por el cine. Asimismo, vamos a hablar con el científico Javier Aramayona, que ofrece una charla este sábado en Manzanares, el Real, dentro de la Semana de la Ciencia. Se titula Números descomunales y va sobre matemáticas. Y también, por otro lado, ya en la recta final del programa, hablaremos de propuestas de ocio para los próximos días, para este viernes, sábado y domingo, por ejemplo, exposiciones artísticas, proyecciones de películas o también actividades al aire libre. Madrid Norte 100.1 ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ¡Ven a Ocasión Plus! Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo. Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Toca animar a España en la Davis. ¿Pero sabes qué más toca? Toca vivir el mejor tenis del mundo. Toca emocionarte con los mejores países. Vibrar con dobles apasionantes. Flipar con Rusia, Serbia, Canadá. Ahora toca Davis. ¿Estás en? Viene al Mundial de Tenis del 25 de noviembre al 5 de diciembre en el Madrid Arena. Compra tus entradas en daviscapfinals.com. En este país tenemos muchas cosas buenas. Solo nos falta una. Creérnoslo. Como nuestro whisky. Que se destila en Segovia con cereal de castilla y agua del de hielo. Y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dicocho. Añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Dicocho. Orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. En Murprotec estamos cerca de ti. Tenemos un equipo completo de profesionales a tu lado para eliminar de forma definitiva las humedades y mejorar la calidad del aire. En estos momentos lanzamos ayudas directas a los hogares, familias y empresas para toda la Comunidad de Madrid con nuestro plan de apoyo. Estamos siempre a tu lado porque avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 900 30 11 30 o accede a murprotec.es. Oye, ¿tú sabes de algún sitio divertido y seguro para celebrar la Comunión del Niño? ¡Claro que sí! Celébralo en Zoo Aquarium de Madrid o en Faunia. En plena naturaleza, con grandes espacios al aire libre y acompañado de sus animales favoritos. Puedes degustar la mejor gastronomía con todas las medidas de higiene y seguridad. Infórmate en zoomadrid.com o faunia.es ¿Todavía no has probado los vinos Caraval? Son los vinos referentes en Extremadura. Con más de 90 puntos en las principales guías nacionales e internacionales. Pruébalos, te sorprenderán. Entra en caraval.es y disfruta de un 25% de descuento en tu primera compra. Te lo llevamos a casa gratis. Recuerda, caraval.es. Caraval, con B de buen vino. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferci Auto, concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por el norte de la Comunidad de Madrid en las carreteras. Así que hablamos con la Dirección General de Tráfico, Álvaris. Buenas tardes. Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Madrid. Solamente pendientes de tráfico en aumento de lados de salida a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de vías se circula con total normalidad, tanto en las principales como en las secundarias, sin incidencias ni tampoco tráfico irregular, afortunadamente. Por eso mismo les recomendamos mucha precaución si van al volante. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. También hablamos de cuál es la previsión del tiempo para esta tarde. Así que conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, buenas tardes. Buenas tardes. Este viernes en la Comunidad de Madrid tenemos cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas suben. Alcanzaremos los 19 grados centígrados en Alcalá de Henares y en San Sebastián de los Reyes. 18 en Móstoles, 17 en Aranjuez, Collado Villalba y Getafe, 16 en Madrid Capital y 15 en Navacerrada. Sopla viento flojo variable con predominio del noreste. Y ya mañana sábado tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados con algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento flojo variable con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Y vamos a comentar que el Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid tendrá un punto móvil de vacunación contra la COVID-19 en Colmenar Viejo este próximo domingo. Estará abierto de 10 a 2 de la tarde en el Auditorio Municipal. La comunidad ha informado de que el objetivo es que el mayor número de la población esté vacunada. Por otro lado, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha publicado una nota de prensa hace unos minutos en la que anima una vez más a todos los colmenariños que aún no se han vacunado o tienen la vacunación incompleta a que se acerquen a este punto de vacunación, más cerca de sus casas. Por cierto, que será una vacunación que no es necesario tener cita previa y que está enfocada sobre todo a mayores de 12 años. Igualmente, ante las dudas que se puedan tener sobre primera o segunda dosis, el consistorio recomienda acudir al punto de vacunación ya que en él habrá un técnico sanitario que resolverá las cuestiones y también chequeará el expediente médico en cada caso para verificar si la persona se puede vacunar o no. Por cierto, que la Comunidad de Madrid también tendrá otros dos puntos móviles de vacunación contra la COVID-19 en la región este fin de semana. Así, el sábado estará disponible en el Ayuntamiento de El Molar en horario de 10 a 2 de la tarde y, por otro lado, también en la Plaza del Boulevard en el Distrito de Puente de Vallecas de la capital en horario de 11 a 5 de la tarde. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad en la región, el 89% de la población diana, mayores de 12 años, cuenta con la pauta completa de la vacunación. Además, el 91% tiene al menos una dosis de la vacuna. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Continuamos con noticias. Colmenar Viejo va a volver a hacer un gran sorteo de 50.000 euros el 5 de enero, similar al que ya se hizo el año pasado. El Ayuntamiento, así lo ha anunciado, en redes sociales exactamente van a ser premios de 500 euros. Las papeletas se conseguirán haciendo una compra en los establecimientos participantes en esta campaña de apoyo al comercio y por cada 10 euros de compra y hasta un máximo de 10 papeletas por transacción. Las papeletas se repartirán, atención, entre los días 22 de noviembre y 26 de diciembre. El sorteo, por último, el día 5 de enero. Vamos ahora a una noticia relacionada con la sanidad pública. Alcaldes de 12 municipios serranos se han unido para solicitar una reunión con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para denunciar la grave situación de la atención primaria y urgencias en la zona y también plantear mejoras. En el grupo están Guadaliz de la Sierra, Soto del Real, Manzanares del Real, Miraflores de la Sierra, Bustar Viejo, Navala Fuente, El Boalo, Cercede y Mata Alpino, Torre Laguna, El Bellón y Buitrago de Lozoya. Ayer el alcalde de Guadaliz de la Sierra, Borja Álvarez, hablaba de la situación en este municipio serrano. También comentaba que similar en otras localidades serranas. Sobre todo para mejorar y reforzar esa atención primaria que en Guadaliz es precaria absoluta. Solo tenemos médico por la mañana de 8 a 3 y por las tardes han puesto un servicio de urgencia de aquella manera. Desde mi punto de vista creo que es insuficiente, sobre todo porque no se pueden tramitar bajas, no se pueden acceder a tu médico de familia, porque no todo son urgencias. A veces es un dolor de un brazo, de una muñeca. Vemos insuficiente y comenzamos esta iniciativa. La Comunidad de Madrid, por cierto, ya ha respondido a los alcaldes a esta solicitud y les ha emplazado a una próxima reunión, que todavía no tiene fecha, y que no será, por cierto, con el consejero de Sanidad, sino con el director general de atención primaria. Vamos ahora al Covenda, ya que el Ayuntamiento ha presentado el plan director de actuación turística con el que pretende atraer turismo a la ciudad. La clave va a ser, según explican, aprovechar los puntos fuertes que tiene la ciudad, como por ejemplo son la gran cantidad de empresas que hay en el municipio, algunas de ellas multinacionales, así como por ejemplo el aspecto cultural que organizan con exposiciones en la localidad, y también la participación de los clubes locales en ligas deportivas de élite a nivel nacional. El plan incluye 30 medidas a desarrollar en próximos años. Roberto Fraile, concejal de Desarrollo Económico, comentaba cuáles van a ser las primeras. Y esas medidas están repartidas en tres ejes fundamentales, por un lado el deporte, la cultura y el turismo de negocios. Esas medidas pasan, por ejemplo, por establecer, mejorar la señalética de la ciudad, o por ejemplo, por hacer una página web destinada con toda la oferta turística de nuestro municipio. Los atractivos de la ciudad, lo que nos ha dicho el plan director, son, por un lado, aprovechar el turismo de negocios, que es uno de los grandes atractivos de la ciudad. Tenemos un sector empresarial inmejorable y una referencia a nivel nacional, y tenemos que aprovecharlo para que esa gente que viene aquí a trabajar o a hacer negocios, pues también lo aproveche para toda la oferta cultural que tenemos, que también creo que es inmejorable. En la presentación de ayer a la que se sumaron diferentes empresarios del sector hostelero, así como de museos de la localidad, se dio un dato interesante. Por ejemplo, el que el turista de negocios realiza un mayor gasto diario, 205 euros, que por ejemplo el turista de sol, que suele gastar unos 146 euros diarios. Y volvemos a tener mañana en Alcobendas una manifestación por el descanso digno. En Alcobendas, una familia del barrio centro de esta localidad ha convocado una concentración para denunciar las molestias provocadas por un supermercado que hay debajo de su casa. El convocante afirma que la reverberación acústica y las vibraciones del establecimiento afectan a su domicilio de día y de noche, impidiendo el descanso y que esto le provoca ataques de ansiedad y también que esté tomando antidepresivos. Este sábado va a tener lugar esa concentración. Vamos a escuchar a Manuel Linares, que es el vecino afectado. Es un ruido profundo que viene de abajo, del suelo, y cuando salta otra máquina que tiene, pues vibran las paredes. Además que el ruido está súper localizado, vamos, que no hay ninguna duda que es del cuarto de máquina de ella. Se aprecia perfectamente mi casa, que es ahí. Y es un ruido que te pone los nervios de punta y cuando no puedes dormir, no sabes si tirarte por la terraza para abajo, irte corriendo a llamar a la policía o irte al hospital. Ellos le llaman, bueno, le llaman reverberación acústica. Es un ruido de frecuencia baja, que eso también penaliza, y hay veces por la noche, que aparte del ruido que tenemos, salta una máquina, se nota perfectamente en mi dormitorio como las paredes están vibrando. ¿Dura todo el día? Todo el día, todo el día. Tengo una madre que ya es muy mayor y necesita también muchas veces de cariño y de estar aquí con nosotros y no, no puede estar. No puede estar, porque es una situación muy crítica, mala. Esta concentración tiene lugar mañana sábado a partir de las 12 del mediodía desde la plaza del pueblo de Alcobendas, junto al antiguo ayuntamiento, y hasta la plaza Felipe Álvarez Gadea, que está junto a la iglesia. Terminará más o menos a la una de la tarde. Vamos ahora a tres cantos, ya que el ayuntamiento destina cerca de 20.000 euros a un nuevo programa de empleabilidad para vecinos de la localidad. Van a ser 80 personas las que puedan recibir herramientas para su integración laboral a través de la empresa Randstad, encargada del desarrollo de este programa. La concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Rocío García, ha señalado que este es el segundo programa para el fomento del empleo que se hace en esta localidad norteña, que se pone en marcha durante 2021. Y también en tres cantos, la Plataforma por el Entorno Natural de la localidad presenta hoy viernes sus alegaciones al plan urbanístico del Gobierno del Partido Popular para el Parque del Este. Se trata de un espacio natural de la ciudad donde el Gobierno local quiere reservar espacio para construir instalaciones deportivas. Vamos a escuchar a Ángel Martínez, que es portavoz de la plataforma. Lo más sangrante es que el ayuntamiento prevé un movimiento de 25 hectáreas, que es el casi 50% de todo el parque. No ha detallado qué tipo de instalaciones va a hacer ahí, lo único que hace una reserva bestial de terreno, sin saber que se va a ubicar en estas zonas que tiene una serie de encinar bastante importante y una serie de prados que no considera. Cuando esta zona de pastos y de destinar, pues aloja una biodiversidad bastante importante. La conferencia va a tener lugar hoy viernes, 12 de noviembre, a las seis y media de la tarde en el Auditorio Municipal. Y seguimos en tres cantos, ya que el vuelo de rapaces reduce a la mitad el número de las grajillas que ocasionan molestias en algunas zonas de la ciudad. Desde finales de 2017, el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud Pública, viene realizando dos veces al año unas actuaciones para la dispersión de las aves, unas 250 grajillas, según estima el consistorio, que ocasionan molestias, principalmente a los vecinos de los sectores descubridores y literatos. Las grajillas utilizan el arbolado de estas zonas como dormideros, pero también generan ruidos y acumulación de excrementos. Desde entonces, se solventan esta situación, según explica el ayuntamiento, con vuelos de ave y las rapaces, águila-jarris, exactamente, para ahuyentarlas cuando entran en la ciudad al atardecer. Durante este mes de noviembre se están llevando a cabo nuevos vuelos con rapaces en ambos sectores, previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Y también en Tres Cantos, la Comunidad de Madrid reconoce al centro Interactúa de esta localidad para el uso del cheque Servicio de Personas con Discapacidad. Recordamos que es una ayuda para personas que tienen reconocido el grado de dependencia. A través de este cheque reciben una prestación económica que pueden utilizar para pagar servicios o terapias concretas y también elegir el centro al que quieren ir, siempre y cuando haya sido reconocido por la Dirección General de Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid. Y terminamos con una previsión que tiene lugar este fin de semana, una previsión por cierto solidaria. La Furgo Solidaria de San Sebastián de los Reyes organiza su quinto maratón este sábado. Lo han denominado la Gran Recogida Otoño 2021 y va a tener lugar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde de manera ininterrumpida en el supermercado Carrefour del Centro Comercial Megapar. Todos los recaudados se van a entregar al Centro de Distribución de Alimentos de Cáritas al Comendá Sanse y al Comedor Social de la Hermandad del Cristo de los Remedios de esta última localidad, San Sebastián de los Reyes. Estas entidades reparten a posteriori todos esos alimentos, esos productos de primera necesidad a familias vulnerables de ambas localidades. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Y el cupón número 72.050 ha sido resultado agraciada con el cuponazo de la ONCE en el sorteo especial de ayer que, por cierto, se tituló Sorteo Extra 11 del ONCE. Vamos a repetir el número 72050. Por cierto, la serie 25 ha sido agraciada con la paga. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. ¿Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses? Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666 25 89 24 o visita nuestra web tandemperfecto.com. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Generali contigo. Y tu casa, tu coche, tu salud, contigo todo. Mucho más con tu agente en Manzanares El Real, calle Panaderos 25 o en el teléfono 607 64 16 24. En rojo, Generali no es solo un color, es nuestra actitud. Ayuntamiento de Manzanares El Real. Odeon Multicines Tres Cantos, tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Clínica de Psicología NERIM. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, clínica NERIM. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es Si nunca viste al arte moverse, este es el momento. Hasta el 24 de noviembre llega a Plaza Norte 2, Art 4.0. Las obras de los grandes artistas de la historia como nunca las habías visto. Da Vinci, Van Gogh, Warhol, ¿se mueven? Ven y descúbrelo. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect, loyalty, friendship, family. International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid, capital, desde 1971. Llámanos al 91 359 21 21. Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 12 y 51 minutos de la tarde. Hoy estamos de celebración en Colmenar Viejo porque la asociación empresarial ASEYACOBI celebra este año su 44 aniversario y hoy tiene en lugar dos actividades importantes para esta asociación, como es por un lado un networking que sirve para que los empresarios, los comerciantes se conozcan entre ellos y creen redes y conocimiento mutuo. Y por otro lado también se entrega los premios que otorga anualmente ASEYACOBI a las personas y colectivos más destacados del año. Esta mañana tenéis lugar ese networking en el restaurante El Asador de Colmenar y en este mismo lugar, en unos minutos, tiene, digamos, el otro actividad de este día, que es la entrega de premios. Con nosotros está José Ramón Urizar, que es vicepresidente de la ASEYACOBI. José Ramón Urizar, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, lo primero, ¿qué tal ha ido este networking esta mañana? Pues bueno, está desarrollándose muy bien. La verdad es que estamos encantados de estar aquí con tantos compañeros, tantos empresarios y tantos representantes de instituciones públicas que han sido tan importantes en este periodo, digamos, de COVID y post-COVID. O sea que estamos de celebración y muy felices, la verdad. Bueno, el objetivo del networking era, bueno, pues que los empresarios apuntados pudieran conocerse qué tal ha ido el asunto. Me refiero, ¿han creado redes de conocimiento para poder colaborar en el futuro? Sí, sin duda. De hecho, ahora mismo estamos en ello. Estamos compartiendo nuestras experiencias, estamos conociéndonos, porque hay muchas empresas que participan por primera vez, lo cual es excelente para nuestro evento. Y bueno, ha habido una gran afluencia. Somos muchísimas empresas, estamos prácticamente unas 50. Muchas más personas que están participando que incluso en otros años anteriores. Así que la verdad es que estamos encantados con el resultado. Y experiencias muy interesantes, empresas nuevas que siempre es de agradecer, porque ha sido un periodo muy duro para nosotros. Y luego, bueno, este reconocimiento a todas aquellas instituciones que nos han estado apoyando durante este periodo, que ha sido y está siendo tan duro, pero bueno, que como buenos empresarios estamos llevando adelante como titán, no sosteniendo el mundo. Bueno, hay que decir que durante nuestro programa vamos a emitir un par de entrevistas que hemos hecho a dos entidades bancarias, Banco Sabadell y CaixaBank, que han estado presentando los servicios que tienen para la gente, los asociados de ASE YACOBI y también cualquier otro empresario. Estén atentos nuestros oyentes a esas dos entrevistas que hemos pregrabado durante la mañana. Por otro lado, José Ramón Urizar, bueno, pues terminado ese networking, ahora tiene lugar la segunda parte de las actividades que habían preparado para hoy. También importante, e imagino que con un ojo en la puerta del restaurante El Asador de Colmenar no, porque están llegando invitados, pero hay una invitada un poco más especial. Eso es, hay una invitada más especial. No sé si podemos revelarlo, pero la verdad es que, bueno, estamos muy emocionados de recibir a esta invitada, ¿no? Que me imagino que muchos ya sospecharán quién es, ¿no? Bueno, vamos a decirlo porque la misma invitada y una de las premiadas de esta mañana ayer en las previsiones que hace la Comunidad de Madrid de los actos que va a tener la presidenta regional ya anunció que iba a estar en Colmenar Viejo recibiendo un premio, con lo cual yo creo que todo el mundo lo sabía. Eso es. Nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que viene a acompañarnos en este evento y a arroparnos en, bueno, en esta reunión tan familiar y tan importante que es para nosotros. Y estamos encantados porque este año todos los empresarios queríamos, de alguna manera, la Junta Directiva dar un premio, pero resulta importante también destacar cómo hemos salido adelante gracias a la inestimable apoyo que nos han dado las instituciones. Y evidentemente, tanto Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues son los que van a recibir nuestro reconocimiento y nuestro, vamos, nuestro reconocimiento. Bueno, pues iremos descubriendo porque tenemos a nuestra mitad del equipo, a Sonia Crespo y a Toni Fernández allí en el asador de Colmenar, ¿no? Sonia Crespo ha sido presentadora del networking, ¿no? Conductora del networking y luego también, obviamente, va a estar presentando esa entrega de premios. Nosotros la semana que viene pues también iremos informando, ¿no? de las declaraciones de cada uno de los premiados. Obviamente, no sé si podemos preguntarle por algún otro premiado al que se va a destacar en unos minutos. Cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid, van a ser nuestros premios. Por supuesto, también, José Carlos, antiguo presidente de Aseyacovia, al que le debemos tanto que prácticamente nos allanó el camino para estar donde estamos. Y, bueno, que llevó la asociación en momentos muy difíciles y de manera excelente. A todos ellos, nuestro reconocimiento porque han hecho una labor magnífica y no solo han hecho sino que siguen haciendo, como digo. Bueno, pues enhorabuena a todos. Disfruten de esta gala de premios que va a comenzar, se supone que a la una de la tarde, aunque imaginamos que todo depende de la hora que llegue la presidenta regional. Disfrútenlo y, sobre todo, bueno, pues que esto sirva también para destacar, ¿no?, el trabajo de muchos colectivos durante este año duro que ha tenido nuestra región y en la zona norte de Madrid, Colmenar Viejo, pero que también donde han demostrado muchos comerciantes y empresarios su valía, ¿no?, estando al frente de momentos duros y subiendo la persiana, como decimos, y sobre todo sacando adelante sus negocios. Eso es. Muchísimas gracias. José Ramón Uriza, el vicepresidente de la Asociación Asi Jacobi de Colmenar Viejo, gracias por atendernos en este rato y, nada, disfruten de esa gala. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Onda Cero Madrid Norte 100.1 La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos, estamos en Colmenar Viejo, calle Gineal, con 3. Cita previa, 91 845 5412 y en cvsantateresa.com Tu mascota en las mejores manos. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Hostel La Pedriza en Manzanares El Real. 22 euros con desayuno incluido. Cocina abierta todo el día. Opciones veganas, vegetarianas y para celíacos. Alquiler de crash pads y venta de magnesio. Buena música y muy buen rollo. Os esperamos. hostellapedriza.es Ayuntamiento de Manzanares El Real. Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Hacemos una pausa para llegar a la una de la tarde y para escuchar noticias, Boletín de Noticias, pero ya saben que después tenemos una segunda hora del programa eminentemente cultural. Hablaremos con el director teatral Albert Boadella de la operativa que presenta este sábado en San Sebastián de los Reyes y también por ejemplo de la conferencia del científico Javier Aramayona en Manzanares El Real sobre todo para dar a conocer las matemáticas. Hasta ahora. Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle en Noticias Mediodía empezando por la subida de los precios en tasa interanual por encima del 5%, el nivel más alto de los últimos 29 años. Desde la Fundación de Cajas de Ahorro avisan de que si esto sigue así la recuperación se puede ver afectada. Desde Comisiones Obreras el líder sindical Unai Sordo habla de precios disparatados, sí, pero defiende lo mismo que el gobierno que esta escalada es temporal. Es coyuntural, no conviene retirar estímulos económicos ni estímulos monetarios en la economía. No vayamos a matar o no vayan a matar moscas a cañonazos y por precipitar la retirada de estos estímulos fiscales y de estos estímulos monetarios se ponga, se comprometa el crecimiento económico no solo en este año sino al menos en los dos años siguientes. Desde la OCU, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, el portavoz Enrique García alerta del riesgo de endeudamiento y recomienda adelantar las compras navideñas a las familias para las que dice que esta subida será un nuevo golpe. Lesiona la capacidad adquisitiva de las familias en unos momentos donde la recuperación económica todavía no ha llegado a la totalidad de las familias. Queremos recordar que en el año 20 pues un porcentaje muy elevado de las familias sufrió una pérdida notable en su capacidad económica y que todavía muchas no se han repuesto. Sigue coleando la votación de ayer en el Congreso que renovó el Tribunal Constitucional en un hemiciclo semivacío en protesta por el reparto de nombres esta mañana en más de uno el portavoz de Ciudadanos Edmundo Bal ha cargado contra lo que ha tachado de mercadeo y cambio de cromos. La farsa se consuma cuando después de anunciar a Bombo y Platillo las dos formaciones políticas las tres porque ahora ya no podemos hablar de bipartito sino de tripartito este acuerdo la presidencia del Congreso de los Diputados nos dice a los grupos parlamentarios oigan ustedes si quieren presenten ahora candidatos pero bueno esto ya pero de que van ustedes hablaremos además de la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia que sigue complicándose hoy Rusia ha querido desmarcarse de la amenaza de ayer de Lukashenko de cortar el suministro de gas a Europa si la Unión Europea aplica sanciones contra Bielorrusia teniendo en cuenta que Moscú es un importante exportador de gas natural a Europa claro la Comisión Europea en todo caso acaba de confirmar que sí que habrá más sanciones la próxima semana corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos las nuevas sanciones serían contra personas y empresas involucradas en el traslado de inmigrantes ilegales y se anunciarán pronto según el portavoz comunitario Peter Stano la Unión Europea los Estados miembros están ahora mismo mirando cómo ampliar las sanciones la decisión puede tomarse pronto si hay nuevas sanciones el presidente bielorruso había amenazado con cortar el suministro de gas ruso a Europa el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez no se asusta no puedo hablar en nombre del señor Lukashenko para España lo que sí puedo decir es que Argelia ha garantizado el suministro la Comisión Europea dice que si Lukashenko cumpliera su amenaza los primeros dañados serían los bielorrusos repasaremos a partir de las dos los datos de la pandemia con cifras alarmantes de muertes en Rusia que se anota más de mil víctimas por COVID en las últimas 24 horas en los Países Bajos se están preparando más restricciones para frenar el nuevo récord de contagios en un solo día el mayor desde que comenzó la pandemia y en Alemania se ha superado el umbral de 4.900.000 casos tras notificarse la segunda cifra máxima diaria de contagios en nuestro país se ha detectado además un brote en la prisión de Brians 2 en Cataluña hay 243 internos afectados y se han suspendido todas las salidas y permisos de los reclusos y noticia de última hora España ha solicitado formalmente ya a Bruselas los 10.000 millones del primer tramo del fondo de recuperación Pedro Pablo González se trata del primer desembolso estipulado en virtud del fondo anticrisis de la Unión Europea que depende del cumplimiento de una serie de requisitos es decir el ejecutivo comunitario tendrá ahora dos meses para verificar que España ha completado con éxito los 52 sitios y objetivos pactados y que el gobierno por cierto considera ya cumplidos si pasa con éxito el examen de las instituciones comunitarias el desembolso de estos 10.000 millones se uniría al anticipo de 9.000 millones que se entregó en agosto y además les contaremos cómo marcha la negociación del último borrador de acuerdo de la cumbre del clima en esta jornada que debería ser la última para que sea posible cerrar un documento final el anfitrión ha rebajado los objetivos con un borrador menos ambicioso que el inicial veremos en qué queda finalmente esta COP26 que Boris Johnson pretende que sea un éxito de momento no parece que apunte maneras en este sentido en 55 minutos les vamos a contar toda esta actualidad ya saben de este viernes 12 de noviembre Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía este sábado hacemos un radioestadio de primera con el fútbol de segunda a un día del decisivo España-Suecia te ofrecemos un viaje por la división de plata con los partidos Valladolid-Fuenlabrada Eibar Alcorcón Mirandés-Huesca Las Palmas-Zaragoza con atención muy especial a la carrera al sprint en el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil y los últimos entrenamientos de la temporada de MotoGP en Cheste este sábado desde las 3 y media de la tarde súbete al tren de Radio Estadio te mereces esta radio Onda Cero tu radio Madrid Norte 100.1 Ahora toca animar a España en la Davis ¿pero sabes qué más toca? Toca vivir el mejor tenis del mundo toca emocionarte con los mejores países vibrar con dobles apasionantes flipar con Rusia Serbia Canadá ahora toca Davis ¿estás sin? Ven al Mundial de Tenis del 25 de noviembre al 5 de diciembre en el Madrid Arena compra tus entradas en daviscupfinals.com Pedimos perdón a las madres de los miles de escoceses que vinieron a España a pasar unos días y ahora viven aquí porque algo habremos tenido que ver DIC 8 añejado durante 8 años en barrica de roble americano a más de 1000 metros de altitud DIC orgullosos de lo que somos disfruta de un consumo responsable ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feña del coche de ocasión en Ocasión Plus! 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo hasta fin de mes ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas muelas! ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca en Colmenar Viejo Alcobendas y en OcasiónPlus.com Abierto sábado y domingo ¿Harto de hacer dietas milagro? ¿Sigues pensando que para estar en forma hay que dejar de comer? ¡Que no te engañen! En Alfa Fitness Center en colaboración con AR Nutrición te ayudaremos a conseguir tus objetivos de una manera cómoda sencilla y eficaz con una nutrición personalizada y ajustada a ti ¡Ven a conocernos! Alfa Fitness Avenida Severo 8 Zoa en Colmenar Viejo ¡Te sorprenderás! Alfafit.es Ven a Zoa Aquarium Madrid y conoce a Sananda la hembra de rinoceronte indio embajadora del programa de conservación en Madrid Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los 5 continentes Zoa Aquarium Madrid abre de lunes a domingo y cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita Más información en ZoaMadrid.com Caraval un referente extremeño en Madrid Disfruta de uno de los vinos más premiados de Extremadura en los mejores restaurantes de Madrid Bodega Caraval Si eres profesional de la hostelería y todavía no lo tienes en tu carta de vinos contacta con nosotros en Caraval.es Recuerda Caraval con B de buen vino Buenas tardes de nuevo retomamos la información más local de la zona norte de Madrid en este viernes 12 de noviembre aquí en Más de uno Madrid Norte ya saben que como cada viernes con mucha cultura y ocio por ejemplo la propuesta que les vamos a hacer a todos nuestros oyentes para que se acerquen mañana al teatro Adolfo Marsilla de San Sebastián de los Reyes donde pueden ver el espectáculo Viva que está dirigido por Albert Boadella en unos minutos vamos a hablar sobre esta obra con él porque cuenta la etapa final de decadencia de una de las mejores cantantes de ópera de la historia María Calas todo un icono que también tenía en sus últimos días pues un trasfondo trágico aparte de este tema también vamos a hablar con el científico Javier Aramayona que ofrece mañana sábado una charla en Manzanares el Real titulada Números descomunales lo hace dentro de la semana de la ciencia y nos va a descubrir aspectos curiosos de las matemáticas esa asignatura un poco callo para algunas personas también conectaremos también vamos a escuchar un par de entrevistas que hemos hecho con responsables de los bancos Banco Sabadell y CaixaBank que han participado esta mañana en el networking organizado por la asociación empresarial ASEYACOBI vamos a conocer cuáles son los productos que ofrecen a empresarios a comerciantes a emprendedores para sacar adelante sus negocios por supuesto haremos un hueco para conocer las noticias más importantes de la semana del Ayuntamiento Tricantino y por supuesto propuestas para disfrutar este fin de semana y ya en la recta final de nuestro magazine vamos a darles ideas para su tiempo libre para este viernes por la tarde sábado y domingo Onda Cero Madrid Norte 100.1 Días buscando el coche ideal viendo comparativas y viajes para estrenarlo cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2000 euros de equipamiento condiciones en peugeot.es Peso compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Guiamer la guía de empresas de Manzanares El Real en Hotel Rural La Pedriza Original encontrarás el descanso que mereces habitaciones exclusivas y confortables jardines y una estupenda piscina te esperan nos puedes encontrar en ruralpedriza.com o llamando al 658 97 31 16 ya sabes Hotel Rural La Pedriza Original en Manzanares El Real Agenda Cultural de San Sebastián de los Reyes un espacio informativo de Onda Cero Madrid Norte para estar informado de las citas culturales de la localidad patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ahora más ciudad y más cultura Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero El Teatro Municipal de San Sebastián de los Reyes Adolfo Marsillac abre el telón este sábado para la obra Diva dirigida por Albert Boadella una oportunidad para conocer a uno de los iconos del arte en el siglo XX la soprano María Calas pero también en cierto modo para conocer una personalidad dada a la tragedia y sobre todo cómo pasó en los últimos tiempos cuando ya estaba retirada tenemos la oportunidad y el honor de poder hablar con el director teatral Albert Boadella al que vamos a saludar ya muy buenas tardes ¿qué tal está? Buenas tardes pues estoy bien estoy estoy en casa en El Ampordán veo un poco está un clima un clima que me gusta mucho esta es una obra que está moviendo ¿no? por toda España y que nos acerca a un icono del siglo XX del arte ¿no? sobre todo de la ópera que también tenía digamos como un poliedro diferentes caras sobre todo ya en la última parte de su vida un componente trágico importante bueno es una obra basada en una de las mayores artistas del género lírico un gran artista y además también un icono del siglo XX ¿no? una mujer con un carácter especial una mujer que tuvo una historia de amor conocida en aquella época por todo el mundo con Onassis ¿no? con Aristóteles Onassis y que precisamente por este amor porque Onassis la abandonó para casarse con Jackie Kennedy pues precisamente por eso surgió una enorme tragedia ya que ella había dejado por este amor ocho años su carrera por lo tanto desde el punto de vista de la voz cuando volvió a retomarla le falló la voz y se retiró en París hasta hasta su muerte con una vida tremenda ¿no? porque había sido una mujer pues de una gran de una gran empatía de una gran difusión internacional y quedó sola y poco abandonada en París ¿no? intentando hacer conciertos que tampoco no le salían muy bien yo retrato esta etapa la etapa de esta mujer que vive de sus recuerdos de sus recuerdos con Aristóteles Onassis y al mismo tiempo intenta cantar sus mejores áreas las canta en ciertos momentos bien pero hay momentos en que le falla la voz y eso pues forma parte de esta inmensa tragedia al frente de este espectáculo sobre el escenario están la soprano María Rey Yoli y el tenor Anthony Comas que también tienen sobre todo la soprano un personaje de muchas aristas ¿no? sobre el escenario un personaje muy complicado porque no solo es para una interpretación para una soprano ¿no? que ya es en sí complicado desde el punto de vista de las áreas que canta sino que tiene que interpretar como actriz porque en ciertos momentos habla muestra la tragedia de esta mujer ya que estamos pues en una dualidad muy interesante porque María Rey Yoli pues tiene esta característica es una gran soprano y al mismo tiempo una gran actriz la acompaña Antonio Comas con el que he trabajado bastantes veces en muchos espectáculos que presenté en los teatros del canal que es un aparte de ser un magnífico pianista es también un tenor y un actor formidable ¿no? insisto en estas dos cosas porque normalmente en el mundo de la lírica no acostumbran ir juntas ¿no? en general hay grandes cantantes magníficos magníficos sopranos magníficos tenores pero en el momento de la interpretación pues todo el mundo les indulta un poco la interpretación ¿no? de hecho en fin a la gente pues con que canten bien tiene suficiente pero en este caso es muy importante esta interpretación para para contar incluso los delirios del uno y del otro y las formas como narran todo todo este amor apasionado y al mismo tiempo enormemente cruel que tuvieron Onassis y María Calas dos personalidades ciertamente interesantes por su personalidad intrínseca ¿no? el gran naviero griego hecho a sí mismo ¿no? por otro lado también la soprano hecha a sí mismo pero con un contenido sensible mucho más importante de este tema ha hablado en algunas ocasiones cuando ha presentado las obras en diferentes puntos de nuestro país sí bueno esto hemos presentado las obras en muchos otros sitios la verdad es que Onassis es una personalidad interesante bueno un gran millonario un gran mafioso al mismo tiempo también porque hay que decirlo todo pero era un hombre que en fin teniendo una cierta fealdad porque no era muy guapo que tenía también un atractivo tremendo para las mujeres no sé si era atractivo también tenía que ver con el caudal económico pero en cualquier caso tenía un inmenso atractivo en fin un atractivo suficiente como para casarse con la viuda del presidente del expresidente de los Estados Unidos de Ken en el caso de en el caso de María Calas sobre todo es que era una mujer de una enorme de una enorme capacidad de sensibilidad una capacidad artística extraordinaria es decir alrededor de ella siempre se movía el arte hiciera lo que hiciera una mujer que de una voluntad extraordinaria cuando empezó como soprano pesaba casi 100 kilos y se hizo se tragó unos huevos de etenia y en tres meses perdió casi 40 40 o 45 kilos y se convirtió en una mujer bellísima una de las mujeres más bellas del momento por lo tanto estamos hablando de unas personalidades muy especiales muy potentes y al mismo tiempo los dos dos personalidades griegas y al mismo tiempo en ciertas cosas incompatibles porque se peleaban muy a menudo María Calas por cierto también con un cierto atractivo por vamos a decirlo como lo dicen los jóvenes de ahora era muy intensa esta mujer me refiero que cuando llega ese momento de abandonar las tablas por el amor y luego ya es abandonada por por Onassis bueno pues también se encuentra en una situación cruda bueno muy cruda muy cruda porque hoy por ejemplo esto sería impensable yo creo que hay muy pocas mujeres no decir casi ninguna que abandonara su carrera una carrera de esta dimensión por un amor trataría de de compatibilizar por lo tanto es un caso un caso especial abandonar porque claro no se trata de abandonar simplemente una profesión es que abandonaba la cúspide del canto mundial y eso muestra digamos la fuerza y la pasión de este amor por lo tanto evidentemente estamos ante una mujer una mujer muy especial y al mismo tiempo Onassis también porque después que se casó de casarse con Jackie Kennedy solía llamarla de nuevo y solía visitarla porque había quedado como se dice ahora colgado por 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 cadans en fin incluso empezaba ya a despreciar a la Kennedy y trataba de unirse otra vez a cadans por lo tanto Onassis también era un personaje muy muy especial quería preguntarle también por bueno en esta obra en Diva encontramos a una María Calas ya en ese momento crudo difícil sobre todo cuando tú has sido una gran artista que has tenido a las masas detrás de ti a los medios de comunicación pero ya no recibes ese amor del público esa relevancia también es complicado para una persona que ha estado en esa posición social le encontrase en una situación menos y no poder recibir ese aplauso ese cariño bueno eso lo sabe la gente que ha estado en la cima de alguna cosa sabe lo que es la caída desde arriba porque si uno ya está digamos en una zona intermedia y cae bueno la caída no es tan fuerte pero cuando cuando se está en la cima de alguna cosa y ya hay una caída de esas rápidas pues la caída es espantosa digamos el golpe el golpe físico moral es tremendo lo normal es que aparezca una inmensa depresión que yo creo que Calas la sufrió y sufrió naturalmente el suicidio el suicidio que en cierta medida se tapó en fin porque no no era diríamos algo que que quisieran sus allegados quisieran que fuera público pero hay hay muchas demostraciones que en fin que demuestran que el suicidio fue evidente una última cuestión usted ha estado al frente de numerosos espectáculos a través de la compañía El Joglar muchos de teatro también musicales porque en esta ocasión ha decidido volver a a este teatro musical esa mezcla entre teatro y ópera bueno desde que dejé la dirección de El Joglar casi diría que la dejé por eso porque tenía muchos deseos de trabajar en el mundo de la lírica por lo tanto en los últimos diez años de mi vida me he dedicado directamente a esa compaginación entre la lírica y el drama es decir no simplemente la lírica no simplemente la ópera sino la forma de unir las dos cosas porque siempre es una cosa muy complicada pasar de lo hablado a lo cantado y viceversa yo me he dedicado técnicamente a introducirme en este mundo para conseguir que el espectador no se dé cuenta cómo se pasa de una cosa a la otra y eso ha sido el trabajo de los últimos diez años porque finalmente también pienso que la música es el arte más perfecto es decir después de haber hecho haber trabajado cincuenta y dos años como trabajé con el Choclas en teatro finalmente decidí que prefería en cierta medida estar del lado de la música porque la música representaba mejor las emociones de los artistas y transmitía con más rapidez estas emociones al espectador Bueno pues Albert Guadella gracias por atendernos para podernos presentar esta obra diva que vamos a poder disfrutar mañana en el teatro Adolfo Marcillat de San Sebastián de los Reyes será a las ocho de la tarde en este teatro TAM y muchas gracias por contarnos todas estas cuestiones tan interesantes y por esta obra Pues muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme Un placer hablar con usted Onda Cero Madrid Norte 100.1 En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un supermercado Iber ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito ven a conocer ActiveJump el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid lo tienes en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos Interactívate en nuestro trampolín park disfruta saltando en nuestras camas forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump y comparte en vídeo en tus redes sociales Tenemos un trampolín park para los más pequeños y zona de restauración cumpleaños fiestas de empresas celebraciones para adultos la mejor diversión para todas las edades Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas en medio del Monte del Pardo a tan solo 12 minutos del centro de Madrid con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre Reserva para tener tu espacio preparado para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento Restaurante El Torreón de El Pardo Carretera del Cristo sin número El Pardo Madrid Reservas 91 376 0777 Basta ya de goteras y humedades Imperhome Especialistas en sistemas de impermeabilización Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades En obra nueva rehabilitaciones cubiertas transitables o no Piscinas estanques aljibes en cubierta Imperhome.es Te asesoramos sin compromiso Contacta con nosotros Imperhome.es Teléfono 685 5277 92 Trabajamos en toda España Bye bye humedades En el International School of Madrid tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad preparados para el futuro Respect Loyalty Friendship Family International School of Madrid Tu colegio británico en Madrid capital desde 1971 Llámanos al 91 359 21 21 Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid La excelencia de la calidad en el embutido 100% artesano 100% de Madrid Fabricación propia Exquisitos embutidos artesanales de ternera ciervo corzo jabalí y cerdo ibérico todos sin gluten Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero Y volvemos a conectar con el Auditorio Municipal de Colmenar Viejo en este networking organizado por la Asociación Empresarial ASE YACOBI para Empresarios y Emprendedores y donde uno de los aspectos importantes es la participación del Banco Sabadell que está dando a conocer sus servicios a empresarios y emprendedores para potenciar sus negocios Vamos a conversar con Gerardo Ronco que es director de la sección de Pymes Pequeñas y Medianas Empresas de la oficina de Colmenar Viejo del citado banco Banco Sabadell Gerardo Ronco Buenas tardes ¿Qué tal? Hola Muy buenas ¿Qué tal? Muy bien Bueno Lo primero quería preguntarles también por su implicación ¿Por qué están participando en este evento? ¿Cómo lo están viendo? Pues Banco Sabadell lleva colaborando con ASE YACOBI muchos años tenemos ya experiencia en este tipo de galas la participación con los empresarios de Colmenar y como de costumbre es un año raro porque claro volvemos de la pandemia después de haber estado un año sin vernos las caras y la verdad es que ya teníamos ganas Lo vemos un poco como todos los años es decir queremos recuperar esa presencia que hemos tenido tradicionalmente con los empresarios de la zona Banco Sabadell es una entidad que lleva ya muchos años en Colmenar y creemos que a nivel de empresa estamos bastante implicados con los empresarios de Colmenar y de la zona de su ámbito Claro es que además a la hora de mantener adelante un negocio ponerlo en marcha una de las citas obviamente es con una entidad bancaria y también es importante los servicios que te ofrecen y también facilidades para poder hacer papeleos poder conseguir financiación o incluso otras áreas como por ejemplo la facilidad para hacer pagos Sí efectivamente vivimos en un mundo cada vez más digital esto nos lo pone fácil en muchos sentidos pero claro para eso también todas las grandes empresas por supuesto las entidades financieras tienen que dar un paso adelante y Banco Sabadell la está dando es decir nosotros una vez que establecemos el contacto inicial el cliente es muy autónomo siempre por supuesto con la colaboración de las oficinas colaboración de los empleados somos una entidad especializada en empresas sabemos de lo que estamos hablando y bueno queremos colaborar y seguir colaborando en nuestro ámbito efectivamente por cierto ¿qué les han explicado a los participantes en este networking en cuanto a esos servicios que ofrecen a los empresarios y comerciantes? A Seyacobi en general los empresarios de Colmenar bueno es una entidad que depende mucho del comercio y como tal de estos servicios no solamente financiación que también por supuesto pero les aportamos toda una plataforma de medios de pago de cobros también evidentemente para para facilitarles esta labor de cara a sus clientes a sus proveedores bueno pues una interesante oferta de servicios que podemos conocer acercándonos a las oficinas del Banco Sabadell en Colmenar Viejo cuéntenos dónde están cómo nos podemos poner en contacto ya imaginamos que con esta vuelta en la normalidad podemos aunque tengamos la opción de hacer la cita digital también podemos acercarnos a las oficinas efectivamente sí nosotros estamos en el centro del pueblo en la calle de la feria tradicional de Colmenar y bueno hemos vuelto a la normalidad ya absoluta después del COVID evidentemente hay unas medidas sanitarias que tenemos que guardar pero ya recibimos con toda normalidad a cualquier cliente que pueda venir a vernos efectivamente pues Gerardo Ronco director de la sección de Pymes pequeñas y medianas empresas de la oficina de Colmenar Viejo del Banco Sabadell gracias por acompañarnos a hacer un hueco en esta presentación que están haciendo en este networking de ASE YACOBI hoy en Colmenar Viejo y nada suerte nada muchas gracias hasta la vista adiós Guiamer la guía de empresas de Manzanares el Real Inmobiliaria 2MP venta de inmuebles gestión integral de alquiler y patrimonio nos ocupamos de todos los trámites por ti porque detrás de cada casa hay personas con historias únicas Inmobiliaria 2MP.es teléfono 91 070 5403 Manzanares el Real Ayuntamiento de Manzanares el Real Nortaxi es la emisora local de taxis en Alcobendas San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1 Las Tablas y San Chinarro préstamos servicios a particulares y empresas facturación mensual a empresas utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o Bizum recogidas en aeropuerto y estaciones nortaxi.com tu taxi de confianza Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero 1 y 31 minutos de la tarde hacemos un parón en este programa para conocer la actualidad de la semana en el Ayuntamiento de Tres Cantos y también qué ofertas nos hacen Dios y Cultura para el fin de semana para ello hablamos con Beatriz Chillon que es jefa de comunicación del consistorio Beatriz Chillon ¿qué tal? Muy bien muy bien Fran muy buenas tardes y un viernes más aquí estamos para contaros un poquito lo que ha ocurrido esta semana y como tú muy bien has dicho todas las propuestas culturales y de ocio para este fin de semana que promete empecemos con la actualidad porque a principios de la misma hubo una reclamación importante el alcalde mismo nos puntualizó exigencia importante ¿no? a la Consejería de Sanidad en relación a la apertura de las urgencias de Centro de Salud efectivamente es que fue ya una exigencia y el alcalde junto con la concejal de Salud Pública Fatima Mera mantuvieron una reunión con el director general de proceso integrado de salud de la Consejería de Sanidad Jesús Vázquez en el que se le pidió que advierase el servicio presencial de urgencias en el municipio de forma inminente y especialmente por las noches y los fines de semana la Comunidad de Madrid está estudiando en estos momentos diferentes modelos del servicio de urgencia de atención primaria los SWAP para los 37 municipios incluido Tres Cantos el que nos encontramos en la misma situación y que está valorando pues el nivel de las urgencias que hay la cercanía con los hospitales el número de habitantes y te recuerdo que en Tres Cantos en 2019 fueron más de 13.000 atenciones consultas atendidas por este SWAP con lo cual es una cifra importante recientemente hemos superado los 50.000 habitantes y sí que tenemos la Paz muy cerquita lo que pasa es que un servicio de urgencias lo que hace es que los municipios que vivimos en la zona norte no colapsemos las urgencias de un hospital como la Paz y también evitemos que la atención primaria se dedique también a atender urgencias cuando no no es necesario tiene que atender a las citas médicas además el alcalde en esta exigencia también ha dirigido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Enrico Ruiz Escudero una carta en la que le pide y le solicita también un refuerzo del personal sanitario en los centros de salud precisamente por eso porque ya hemos superado los 50.000 habitantes y ya es necesario poder recibir una atención mejor y además que analizase la ampliación de especialidades y la puesta en marcha de la telemedicina de nuevo así que estas son las puntualizaciones que ha hecho Jesús Moreno en representación de todos los vecinos de Tres Cantos que lo estaban demandando Bueno pues veremos a ver qué respuesta hay de la Consejería de Sanidad a esta reclamación exigencia hablemos también del convenio firmado con las asociaciones empresariales de Tres Cantos para el desarrollo del tejido empresarial Pues las dos asociaciones de Tres Cantos son ASECAT y AETC y ambas van a recibir 15.000 euros cada una para la promoción del comercio la hostelería y las empresas de la localidad con este dinero que es lo que van a hacer pues proyectos y actividades para incentivar el consumo interno y potenciar este tejido empresarial tricantino las asociaciones empresariales pues lo que pretende con lo que se pretende con este convenio es cimentar y coordinar estas acciones con el ayuntamiento pues para que se realicen estrategias pues de promoción y de fomento del comercio con coherencia para que haya diferentes actuaciones y nos pisemos los unos a los otros básicamente También importante la noticia de la que vamos a hablar ahora y que interesará a las personas que estén en una situación de desempleo en la localidad se ha firmado un nuevo plan de empleabilidad para vecinos tricantinos en búsqueda de empleo Para ese nuevo plan de empleabilidad ya que es el segundo que se hace este año cubre el segundo semestre del año está muy bien porque es un refuerzo para todas esas personas que están en búsqueda de empleo y sobre todo que están ahora sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria y que además les ha afectado laboralmente así que para ello el ayuntamiento ha destinado 20.000 euros y ha puesto en manos de la empresa Ransdad que tiene amplia experiencia en la empleabilidad pues el desarrollar un programa para 80 personas que en 7 fases pues van a recibir herramientas muy novedosas para que puedan encontrar trabajo desde ayudarles a hacer currículums hacer un test de ADN con un informe de resultados para saber dónde encajan mejor la incorporación a la de formación Ransdad impulsa orientación y entrevistas personales para su inclusión en procesos de selección que estén activos y pues estas son algunas de las actuaciones y pues que te voy a decir Frank que deseamos que sea efectivo este programa de empleabilidad y que muy prontito encuentren trabajo y que sea la puerta para encontrar ese tan ansiado empleo de trabajo muy bien bueno pues si te parece vamos ya a entrar en lo que es el fin de semana porque estamos a viernes y obviamente tenemos muchas ganas de conocer que nos ofrece el consistorio en cuanto a actividades lúdicas este fin de semana sobre todo con la vista puesta en el séptimo arte en el cine pues luces cámara y acción y aquí en tres cantos nos ponemos nos vestimos de cine y nos convertimos en una ciudad de cine porque esta misma tarde empiezan los pases del primer certamen de cine corto de tres cantos que arrancó a principios de año hizo esta convocatoria y a la que se han presentado 500 trabajos nada más y nada menos para ser nuestro primer año creo que estamos superando casi nuestras expectativas y de esos 500 cortos se han seleccionado 30 que se pasarán durante los próximos días hoy viernes 10 mañana sábado otros 10 y el domingo otros 10 ¿por qué? porque además entre todo el público tricantino vamos a elegir uno de los premios que se otorgarán en la gala que se celebrará el próximo 20 de noviembre y de la que ya os hablaremos también esta misma tarde y en torno al cine se inaugura la exposición cine siempre siempre cine es una muestra en la que vamos a poder ver decorados reales de películas carteles maquetas cámaras y fotografías que nos ofrecen una amplia visión de lo que es el séptimo arte al mismo tiempo que nos acerca un poco a los avances tecnológicos que están ya revolucionando la industria cinematográfica yo sé que además tú vas a estar conmigo esta misma tarde en esta inauguración supongo que ampliarás esta información porque vas a tener información de primera mano creo no, no además es que el otro día cuando nos presentaron este mes de noviembre de cine en Tres Cantos estaban colocando la exposición quedaban todavía algunas cuestiones por colocar sobre todo de vestuario de atrezo y hoy digamos esa inauguración ya va a ser con todo colocado y ya con gente que podrá hacerse un selfie por ejemplo con el alien del octavo pasajero de esta película famosa y haremos una visita guiada gracias a su comisaria que nos va a recibir y nos va a enseñar todo lo que todas esas detalles y pequeñas cositas que nos hacen vibrar de nuevo con el cine estén atentos estén atentos a la programación que tienen en este noviembre de cine en Tres Cantos que cuestiones muy interesantes yo os recomiendo además que entréis en la revista digital 365.es en donde hemos colgado los pases y los nombres de esos cortos de cine a los que estéis invitados a asistir porque sois público tricandino y además deberéis elegir el que más os guste y que la entrada es libre hasta completar el foro y que encontraréis en nuestra revista digital pues esa programación te digo más cosas de todas formas sí por supuesto sí porque este fin de semana también la asociación Atremo y la fundación Ana de Valdivia organizan un mercadillo solidario en beneficio de las personas con discapacidad física y para sus familias así que hoy viernes mañana sábado y el domingo en el centro comercial ciudad de Tres Cantos allí encontraréis su stand para colaborar por una buena causa y además de esta exposición de cine de la que hemos hablado tenemos otra exposición muy interesante que se llama Volar Historia de una Aventura yo sé que muchos de los tricantinos que han pasado por la plaza del ayuntamiento ya han visto dos aviones a tamaño real pero estos dos aviones es un poco el efecto llamado a una exposición que se encuentra en el interior en donde gracias al ejército del aire pues vamos a descubrir piezas que incluso son bien de interés cultural esta tarde los jóvenes tienen cine joven y cine gratis elegido por ello la película Dune y mañana sábado pues os recomiendo un taller de pintura mural y arte street que se va a organizar aquí en Tres Cantos con motivo del mes de la infancia y la adolescencia está dedicado a los jóvenes y seguro que van a pasar un buen rato y el domingo para los más pequeños tenemos Cucutrastos no se nos olvida nuestra cita con Cucutrastras y los músicos de Tres Cantos que salen a tocar al aire libre así que consultad todos los horarios y toda la actividad que tenemos programada para vosotros en nuestra revista digital 365.es bueno pues a disfrutar del fin de semana Beatriz Chillón jefa de comunicación del Ayuntamiento Tricantino gracias por atendernos luego nos hacemos una peli nos vemos esta tarde buen fin de Onda Cero Madrid Norte 100.1 días buscando el coche ideal viendo comparativas y viajes para estrenarlo cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa disfruta ahora de tu nuevo Peugeot serie limitada style con renting todo incluido y 2000 euros de equipamiento condiciones en peugeot.es eso compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos ferayu.com todo lo que necesitas en suministros industriales bricolaje jardín menaje y decoración ferayu.com venta a profesionales entidades y particulares servicio de entrega domicilio ferretería ferayu en Colmenar Viejo calle Mosquilona 36 y en polígono la mina calle Prado de las Banderillas número 24 ferayu.com precios exclusivos en web ya tenemos el nuevo catálogo de otoño especial para el profesional todo en ropa laboral Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes la mejor tecnología en tratamientos de belleza Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes consulta las mejores ofertas teléfono 912 414 793 Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero El Auditorio Municipal de Colmenar Viejo acoge esta mañana un networking organizado por la Asociación Empresarial Aseyacovi para empresarios y emprendedores como activo de su 44 aniversario y además de presentarse los propios participantes han podido conocer los servicios que ofrecen entidades bancarias dos entidades bancarias para mejorar sus negocios vamos a conversar con Carlos Aguilera que es director comercial de empresas CaixaBank Madrid Sur Carlos Aguilera muy buenos días ¿qué tal está? Muy bien muchas gracias encantado de estar aquí con vosotros François Igualmente ¿qué tal ha ido esta presentación? Bien ha ido muy bien la verdad que vamos es la primera vez que estamos como CaixaBank aquí en Aseyacovi y con muchísima ilusión con muchas ganas de mostrar toda la capacidad y todas las facilidades que tenemos para las empresas de la comarca de Condenar Viejo y la verdad que muy contentos tenemos aquí un despliegue extraordinario con muchísima gente y muy contentos de estar aquí en Aseyacovi Seguro que las empresas participantes en el networking habrán tenido sus oídos prestando especial atención a lo que les han explicado ¿cuáles son los servicios? ¿cuáles son esos programas que ofrecen a los asociados y también asistentes a este networking? Bueno pues una entidad como CaixaBank pues tenemos una actividad muy dedicada y especializada en el mundo de las empresas donde somos capaces de dar acogida y de ayudar en todos los sentidos desde el punto de vista de su gestión financiera con una visión a largo plazo a todas las empresas que trabajan con nosotros que son muchas teniendo en cuenta que una de cada tres empresas es cliente nuestro y bueno pues tenemos toda una fortaleza que nos da nuestra dimensión pero además sobre todo la ilusión que tenemos para apoyar y hacer desarrollar a nuestros clientes en su gestión financiera del día a día siempre con una visión a largo plazo son tres patas muy sencillas apoyo financiero con todo tipo de soluciones una especialización de una red dedicada tanto para las pymes para los micros autónomos las empresas de cualquier tamaño y sobre todo buscando la mayor sencillez de todas nuestras operativas y nuestras gestiones con un servicio totalmente omnicanal tanto con temas presenciales que gracias a Dios ya vuelve pero también pues para todo lo que es servicios digitales con un caixa bank o empresas es una de las primeras soportes financieros online que tienen tenemos en España y bueno pues dentro de estos ámbitos van entornos desde la gestión del día a día con todos los cobros y los pagos donde nuestros especialistas de empresas dan servicio a un montón de clientes que necesitan anticipar o facilitar esos pagos o adaptarlos a sus necesidades temas de internacionalización que son tan relevantes hoy en día luego pues ya todos los temas desde esas partes más sencillas a lo más complejo con temas de derivados con temas de financiaciones estructuradas y luego tenemos dos ámbitos muy dedicados uno a lo que es el negocio promotor no sólo en la financiación de las promociones sino en el apoyo que prestamos a todos los compradores de las viviendas y en la parte de hoteles y turismo que es uno de los pilares de toda la región y de todos los ámbitos de todo nuestro país desde donde somos los verdaderos especialistas de ese sector pues Carlos Aguilera muchas gracias por tener un momentito en esta presentación en este networking para poder hablar con nosotros con Onda Cero Madri Norte enhorabuena también por estos servicios que vemos que son muy amplios que no solamente es el tema de la financiación sino que también puede ser pues eso facilidades para la cuestión de los pagos de la cuestión económica gracias y suerte con eso muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias por acompañarnos aquí hoy en la Sella COVID gracias hasta la vista Onda Cero toto.salesianos.es porque la educación es lo nuestro Guiamer la guía de empresas de Manzanares el Real quieren robar las joyas de la princesa quieren robar las joyas de la princesa hola soy James necesito vuestra ayuda os espero en Inside Escape Room en la calle Cañada 35 de Manzanares el Real todos los secretos en InsideRoom.es Ayuntamientos de Manzanares el Real Gestoría López Colmenarejo más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales disponemos de área fiscal, laboral abogados, seguros administración de fincas inmobiliaria área internacional y gestoría administrativa compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos Gestoría López Colmenarejo en Colmenar Viejo calle Doctor González Serrano 2 y en Tres Cantos calle Viento 12 parking gratuito lópezcolmenarejo.com tu gestoría de confianza ¿La promotora donde compraste tu casa te quiere imponer el notario? ¡Que no te engañen! El notario lo eliges tú Si no tienes un notario de confianza acude al más cercano de tu municipio Ya sabes el que paga manda Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos Te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración Es muy sencillo y tendrás el descuento directo Infórmate en nuestra web cc3cantos.com ¡Te esperamos! La vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino Toyota Relax con hasta 10 años de garantía Toyota tu compañero de viaje Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid Los porqués de Chimedecor porque el invierno llegará porque será más frío porque la calefacción es cada vez más cara gasoide, electricidad porque nuestros clientes y más de 30 años nos avalan Anticípate al invierno estufas, casetes calderas de leña pellets pero ahora a precios sorprendentes resérvalo alta eficiencia energética hasta agotar existencias ven a vernos estamos en Soto del Real calle Torote 12 Guía Mer, la guía de empresas de Manzanares el Real Centro de Jata Yoga en Manzanares el Real un espacio de paz y tranquilidad donde realizar tu práctica clases para todos los niveles ofrecemos sesión de prueba consulta nuestra web jivana-yoga.org o contacta con jivana-yoga teléfono 644-22-90-21 Ayuntamiento de Manzanares el Real Ahora en Renault Autófera Alcobendas y San Sebastián de los Reyes preparamos todas las operaciones de carrocería asumiendo el 100% de tu franquicia consulta condiciones en autofer.com o llama al 91-662-4666 y pide cita en nuestro taller Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero 1 y 51 minutos de la tarde vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan hasta las 2 de la tarde para hablar de propuestas de OCI Cultura este fin de semana en el norte de Madrid en los 10 municipios de referencia en el norte de Madrid vamos a comenzar en Alcobendas donde por ejemplo hoy viernes podemos acudir a las 7 a la primera gala benéfica por el autismo y entrega de premios de la Fundación Conectea tiene lugar en la esfera ténganlo en cuenta por otro lado si les gusta el cine tenemos una proyección dentro del ciclo cine invisible a las 8 en el centro de arte de la película Enoxet sobran las palabras una inteligente comedia que esquiva los lugares comunes de las típicas comedias de enredo americanas suprimiendo gas y dejando que la trama fluya como si de la vida real se tratase seguimos en Alcobendas ya que por ejemplo mañana tenemos la presentación del libro solidario en favor de aldeas infantiles existir es un hecho vivir un arte después de Laura tiene lugar a las 7 de la tarde en la esfera y narra la historia de una niña que falleció de leucemia a los 15 años de edad y que está escrito por María Isabel Santillán Lázaro También este sábado en Alcobendas tenemos Fandango Avenue de la compañía Sara Calero a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas esta artista una de las principales referentes en la renovación de la danza española y el baile flamenco presenta en este espectáculo un nuevo contexto para su lenguaje expresivo los espacios de la gran ciudad Nueva York en los años 50 entre las proyecciones de Broadway y de la quinta avenida las coreografías de Sara Calero cobran una nueva dimensión y brillan con luz especial Y estamos en la semana de la ciencia y en Alcobendas también tenemos el domingo una fiesta muy especial de la ciencia a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Pablo Iglesias Vuelven los científicos locos de Science Math Vuelven a Alcobendas con una nueva edición de experimentos y de demostraciones atractivas Esta actividad por supuesto es una actividad sobre todo para toda la familia Vamos ahora a San Sebastián de los Reyes donde este viernes tenemos el ciclo Los Viernes de la Tradición con una reflexión sobre el folk andaluz a cargo de José Nieto y Jesús Barroso va a ser en el Centro de Formación y es una charla sobre la gestación del movimiento folk en Andalucía y grupos pioneros como por ejemplo Arboleda o Andaraje que muchos de ellos pues ahora bueno pues dejaron actividad y ya son esos olvidados pero que hicieron un gran trabajo en los años 70 Por otro lado además de este teatro musical diva de Albert Boadella que se puede ver mañana sábado en el Teatro Adolfo Marsillac también tenemos este domingo otro espectáculo muy diferente estamos hablando de Anthony Blake si tiene sentido un espectáculo de magia y mentalismo en Tres Cantos ya hemos repasado las principales actividades que se organizan desde el Consistorio vamos a añadir a esas actividades el Cineforum Vecinal que este sábado proyecta una comedia francesa Mi Tío de Jacques Tati hay que recordar que con solo seis películas este autor consiguió gran renombre internacional con una comedia que nos va a arrancar una sonrisa eso sí con inteligencia por cierto no hemos dicho que será mañana sábado a las 7 de la tarde en el local de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Constitución y vamos ahora a Colmenar Viejo porque llega un fin de semana cargado de actividades para grandes y pequeños por ejemplo hoy viernes tenemos una nueva jornada de apicultura que va a versar sobre buenas prácticas sanitarias en apicultura y las necesidades nutricionales de las colmenas será de 6 a 8 de la tarde en la Casa de la Juventud por otro lado mañana sábado a las 8 la Coral El Canto ofrece un concierto en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora que se enmarca dentro de sus proyectos culturales por cierto que todo lo recaudado en la venta de las entradas 10 euros va a ser para financiar las obras de mejora de la cubierta de este templo también en Colmenar Viejo tenemos este sábado en el auditorio por ejemplo en la obra Porvenir que está protagonizada por Ana Morgade es una opción para disfrutar con el humor y por otro lado también el auditorio acoge la tarde del domingo a las 5 y media un espectáculo teatral familiar que se titula Italino Gran Hotel una peculiar propuesta escénica con un payaso entrañable para toda la familia Vamos ahora a Soto del Real donde continúan los talleres de primera infancia El Bosque se trata de una instalación sensorial de juego un bosque donde los niños se pueden colar y pueden jugar con palos con piñas con hojas con troncos es una invitación a explorar y jugar abrazados por un ambiente relajado que nos trae obviamente El Bosque tiene lugar este sábado 13 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real y está dirigido a niños de 2 a 6 años Y el cine también protagoniza el fin de semana en Soto del Real tenemos dos proyecciones de película por un lado una película de dibujos animados que se titula Ronta Error tiene lugar este sábado 13 y domingo 14 de noviembre a las 5 de la tarde en el Centro de Arte y Turismo por otro lado ya un poco más para los adultos tenemos la proyección de Madres Paralelas la última película de Pedro Almodóvar con Penélope Cruz Milena Smith y Aitana Sánchez Gijón y los horarios atención son sábado y domingo a las 7 de la tarde también en el Centro de Arte y Turismo en ambos casos recordamos que el precio de las entradas es 5 euros y medio y se pueden comprar en la taquilla del Centro de Arte vamos ahora a Miraflores de la Sierra donde celebran este domingo la fiesta de la hoja que pretende dar un nuevo valor a las hojas y su importante papel en la formación del suelo en el que luego vivirán nuevas plantas este año se va a construir una piscina de hojas secas que los vecinos y servicios municipales han recogido de diferentes localidades de diferentes calles y jardines por otro lado acumuladas en un gran montón se van a esconder pequeños regalos para que los más pequeños puedan zambullirse en este montón de hojas en su búsqueda esto va a ser a partir de las 11 el domingo en la Plaza de España de Miraflores de la Sierra y también en Miraflores de la Sierra tenemos una exposición Olas de Resina que se inaugura justamente hoy 12 de noviembre a las 7 de la tarde es en el Centro de Arte Villa de Miraflores y su creadora la artista Violeta nos adentra en un mundo de resina de dimensión y de color pueden visitar y conocer más sobre ella por cierto en el perfil de Instagram Le Cote Vintage vamos ahora a Manzanares el Real este fin de semana la ciencia en mayúsculas protagoniza los actos y tenemos varios por ejemplo hoy viernes 12 de noviembre tenemos a las 6 un espectáculo de circo y ciencia que se titula Fízate de la compañía Circo Ciencia en la sala El Rodaje mañana sábado 13 de noviembre a las 12 del mediodía tenemos la conferencia de Javier Aramayona titulada Números Descomunales una pequeña ventana al infinito en la sala El Rodaje por cierto que teníamos previsto conectar con él para entrevistarle vamos a poner la entrevista que vamos a hacerle en nuestra página web www.madrinorte24horas.com una por cierto entrevista muy interesante y luego en cuanto al resto del fin de semana también tenemos este sábado a las 6 un taller científico para hacer cohetes en la sala Postiguillo y por último tenemos el domingo 14 de noviembre a las 12 del mediodía una conferencia de José Luis Blanco titulada Inteligencia Artificial o Ciencia Ficción Verdades y Mitos será en la sala El Rodaje y ya por último llegamos a El Boalo Cerceda y Matalpino donde dentro de la semana de la ciencia El Boalo específicamente va a organizar este sábado y este domingo un otoño visigodo y atención porque las actividades son muy interesantes son muy variadas tenemos una visita guiada al yacimiento arqueológico del Rebollar también tenemos un campamento de época visigoda donde podemos descubrir la vida cotidiana y militar del periodo con talleres de herrería de joyería de industria textil también tenemos un mercado artesano con talleres demostrativos un taller infantil para fabricar un broche visigodo tenemos incluso un concierto de Neonimus viaje a lo remoto y también una conferencia sobre arquitectura y orfebrería y con esto pues ya tenemos un amplio programa de posibilidades para disfrutar de este fin de semana les deseamos que lo disfruten les esperamos el lunes aquí en Onda Cero Medio Norte adiós son las 2 de la tarde la 1 en Canarias